... ...mi familia se dedicaba a lo que es la comercialización de... ...de frutos secos, pasa moscatel que era lo que había aquí en la zona... ...y de patata temprana que eran los dos productos que por excelencia... ...se trabajaban aquí en Málaga, los años 50, 60, 70... ...en el año 80, pues empecé un poco a arrimar el hombro. Poco a poco fuimos desviando y centrándonos en lo que son tropicales... ...aguacates y mangos, y hoy día en exclusiva lo que hacemos son... ...aguacates y mangos sustransformados y derivados... ...prácticamente llegamos a toda Europa y algunos países de Asia... ...y algo de África. El desarrollo de retos diarios son los que te hacen la motivación... ...yo creo que soy un empresario inquieto... ...que le gusta la actividad... ...que no le gusta estar tranquilo... ...siempre digo que los pequeños problemas hay que tomárselos... ...con mucha importancia... ...y los grandes problemas hay que tomárselos con mucha calma... ...yo creo que con esa filosofía... ...un empresario puede llegar a donde le dé la gana. Me fui a Estados Unidos, me fui a México... ...visité varias plantas de procesado de aguacate... ...vi las posibilidades que había de crear una empresa nueva... ...ahí es donde hemos ido trabajando... ...en el aprovechamiento total absoluto de todos los productos que trabajemos. La inquietud que hemos mantenido aquí en la zona... ...ha hecho que se desarrolle enormemente un sector... ...que hace 20 años era desconocido... ...competir con buenos empresarios es muy enriquecedor... ...yo creo que eso agudiza el ingenio. ¡Gracias!